Te perdí Como te perdí Eras todo lo más grande que perdí Lo más bueno y lo más lindo Tan perfecto para mí Te perdí No te conocí No aprendí a mirar A reconocer en mí Que podía soñar Con amarte Con amarte y ser feliz Y así te fuiste sin un adiós Y ahora comprendo que sola estoy Bonito mío Lindo de amar Cuantos amores en tu vida encontrarás Bonito mío Lindo de amar Yo te prometo que siempre te voy a amar Te voy a amar Te perdí Hoy estoy sin ti Y por eso el mundo es tan oscuro para mí Mueren noches, nieve en días Pero tú no estás Pero tú no estás aquí Y así te fuiste sin un adiós Y así te fuiste sin un adiós Y ahora comprendo que sola estoy Bonito mío Bonito mío Lindo de amar Cuantos amores en tu vida encontrarás Bonito mío Lindo de amar Yo te prometo que siempre te voy a amar Yo te prometo que siempre te voy a amar Te voy a amar Bonito mío Lindo de amar Son tus amores en tu vida encontrarás Bonito mío Lindo de amar Yo te prometo que siempre te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video